niños y niñas la review de blackphone aquí mirando un contenedor de basura con el móvil apoyado en un contenedor de basura y el camión que va a volver y nos va a tocar cortar el vídeo otra vez como lo hemos hecho antes es que hemos tenido la mala suerte de que hemos apoyado aquí el móvil en el contenedor de basura justo pasaba el camión y digo hostia pues viene a venir a con los contenedores no es que ha pasado de largo no se ha visto el careto y ha dicho aquí no paro blackphone que por cierto el teléfono con el que estoy grabando es un blackphone cierto 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 no habías caído ese es un cacharro de 50 euros como la película pero bueno gente a ver empiezas tú empieza tú como 50 euros se va a embargar la casa y dice que cacharro de 50 euros dices te van a embargar la casa y vale venga 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 sí que decís sí sí la la sorprendente buena verdad sí terror de suspense bien hecha bien dirigida con las escenas bien bien filmadas es el director de la primera doctor strange que iba a dirigir la segunda pero por diferencias creativas con marvin trajeron a sam brahimi que es otro director de terror no sé por qué siempre reacciona el terror con doctor strange ya porque este es un director de terror ha hecho ha dirigido o ha sido guionista de colmas de películas estamos mirando así las películas que hemos visto antes sí paranormal activity era no acuerdo la purga la purga entre muchas otras sí la verdad es que me ha encantado el hecho de que no sea el típico protagonista de película de terror sabes porque es torpe que es torpe sabes que no sabe nada que se mete en cualquier sitio y dice hostia está todo oscuro voy a encender la luz nada que que se cae 50 veces no este personaje no no es como los tontos de screen ni nada de eso este no se las busca el solito cuando cuando lo he visto que se saca la alfombra y para hacer para hacer como de tubo sabes para pasar el cable por arriba y todo este chaval es listo sabes y se las ha apañado se ata ahí para subir sí 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 no esperaba la verdad que fuera tan listo yo pensaba que iba a ser niño más tonto más como los de hit que a ver los de y tampoco es que sean los más tontos pero muy avispados no son las cosas como son realmente hay ahí son del montón hay ahí este más listo sabes y este acaba la película siendo más respetado por los demás de forma repentina y llega allí al instituto respetado claro claro porque hostia es el que ha acabado con el captor este ya los bullies estos ya no tienen huevos a meterse con él pero bueno ya la ha sobrado en las hecha novia ya está ahí no hay que claro a todo el mundo le ve como el puto amo el captor el captor es buen villano si es buen villano que prácticamente nunca se quita la máscara es muy buena a nivel de y no entiendo por qué cuando cuando se la quita si se tapa porque mira tengo que estar trastornado necesita la máscara sabe qué le pasó en su infancia dice yo vivía que de niño a saber lo que le pasó y dice que él también oía el teléfono es extraño porque tiene parte de sobrenatural esta película pero vivía ahí de pequeño y yo dijo que él también oía el teléfono sabe que se llamaban niños muertos porque hay cara esa casa alguien más a un asesino más hubo ahí o un box face o un pennywise una de dos por ciento sabemos que jason burges existe en formato película en este universo y esos globos negros no me fastidies globos negros globos negros significan algo ya ves a ver el diseño en sí del personaje cuando aparece al principio así de negro y con la cara blanca me recuerda muchísimo a un creepypasta que no recuerdo ahora mismo el nombre no acuerdo ahora mismo el nombre pero es que te pasaré fotos es exactamente igual o sea muy parecido además con globos así negros y todo que siempre trasladado con niños no 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 era así también era más con cara de payaso pero también iba así en plan todo blanco y negro y va a llevar así como rayas ahora mismo no recuerdo un hombre hay en fin veo un extraño parecido entre esta película y la saga fallita feliz tengo que decirlo entre lo del teléfono porque en el planeta freddy ya sabéis que los que hemos jugado el videojuego todas las noches suben al teléfono que consta algún mensaje no el tipo del teléfono luego los cinco niños muertos que son los cinco que se convierten en o sea que poseen a los animatrónicos y son poseídos pero están los animatrónicos se mueven por eso que eran animatrónicos que se movían por eso la trama de este tiene su trasfondo hay que mirarme el final y la película pretende ser una adaptación directa al juego otra historia diferente no tengo ni idea esa trama de niños muertos que poseen animatrónicos un parque de bolas de amor que sería sería para para una película bien hecha claro claro hombre se supone que no sé si es exactamente este director pero algo vi que esta película tenía una relación con con la de fajitas frevis entonces si ésta salió tan bien yo creo que la otra puede ser muy buena que hay una de fajitas freis también que es fan mail está hecha en 3d y está también muy bien pero sí y eso y la historia de fajitas freis te la puedes mirar en cualquier canal de youtube o sea es es o sea básicamente videojuegos que te van dejando pistas para que tú vayas descubriendo la historia y luego la gente en youtube pues monta esas digamos reúne todas las pistas y saca las conclusiones de la historia entonces la historia es básicamente un fan mail no te la montas tú el que la historia de fan no exactamente porque tú lo que tienes que hacer es básicamente pues es como que a ver reunir todas las pistas vale como si fueras tú un investigador en esto las pistas y va sacando conclusiones mientras juegas al juego y demás si otro saca conclusiones diferentes que pasa todo es posible oye fajitas freis hubo mucha controversia sobre la historia en su momento pero bueno la máscara está bien máscara está bien hay dos sí sí que tenga no no es la misma parte de arriba es la misma de dos partes de abajo tipo máscara de teatro griega y la máscara es literal así como demoníaca aparte de los cuernos la máscara es literalmente una mezcla entre el joker y el don de verde diferente es tipo joker del lado es tipo don de verde totalmente la hermana está bien no está muy claro porque la hermana y él tienen visiones o la habilidad de ver muertos son sensitivos a la fuerza el padre borracho y el padre que el padre yo el padre al principio cuando lo veía tan loco digo este será el villano o algo me pensaba es el principio pero los padres de hit bueno es que este al final al fin y al cabo no se ve como tan malo los padres de hit y demás sabían todos para parte de eso un poco más y pollas pero al final descubres que no es un personaje tan que no es el al principio te lo dejan ver como si fuera el típico para el maltratador y demás pero luego te das cuenta de que eres un padre que está preocupado sabes que es un poco alcohólico y tiene un poco de problemas ahí con alcohol y demás pero es más que a un padre preocupado por lo que le pasó a su mujer y demás y eso lo del sótano y eso está que toda la película ocurre en el sótano sí eso es una decisión fílmicamente arriesgada porque todo aplico ocurre en un sitio tan reducido y tan monótono como un sótano de cuatro paredes hombre películas así se han visto también mira por ejemplo la de stephen king de la niebla toda sucede en un sitio que es como mercadona eso 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 tiene más sentido en una novela porque como es como lector estás siempre en el mismo sitio pero es que a ver claro pero fílmicamente lo estás viendo es más claustrofóbico es más es más arriesgado fílmicamente aquí lo han hecho bien hace muy bien el ambiente en diferentes formas que si el cable que si descubres cosas diferentes que sin el hoyo que si la nevera no se explica muy bien la nevera donde llevaba era la nevera de la casa de la otra casa no no de la otra casa no era una nevera y ya está no de la otra casa no porque también era suya porque si puso en la nevera ahí porque había una nevera y medio enterrada no se sabe muy bien no sé que tenía carne además para el perro joder que cuando aparece me cago en la puta que perro más grande el perro se ha ido contento ya está el perro se ha ido contento con su comida vale da igual está bien que muchas de las cosas que le reiteran y le repiten los de las llamadas los niños muertos de las llamadas son para darle pistas de lo que viene después sí son muchas cosas que le están diciendo al asesino cuando muere muchas cosas que le dicen son para preparar la trampa para el asesino al final los niños son medio medio profetas también no ver el futuro de lo que va a pasar porque porque le están dando pistas de cómo tiene que preparar la trampa para meter al asesino o que ya conocen la zona porque han estado ahí como sabían que iba a pasar eso y el asesino iba a caer ahí iba a caer a ver no simplemente simplemente que el niño se va para allá y el otro le sigue secar ahí no le dice pero no no hablan con él de forma normal le dicen cosas casi como casi parece grabado si repiten repiten cosas porque es prácticamente lo último que dijeron no lo último que dijeron porque mantienen conversaciones y pero más o menos muchas cosas que dicen son como lo último que pueden decir porque dicen que se olvidan de su nombre que eso no lo entiendo porque se olvidan del nombre y demás porque mueren entonces se pierden la conciencia acaban de morir y pues aún pueden hablar con él pero cosa extraña pero bueno no sé el chaleco amarillo el chubasquero madre mía esa referencia ahí también y encima lloviendo encima lloviendo y cuando se cae es cuando se cae al lado de una cantarilla y cuando mete el brazo venga madre mía lo del hermano no aporta mucho a la película pero está bien el que el hermano al final lo encuentra yo pensaba yo en principio pensaba que el hermano era él sí sí parecía verdad sí parecía verdad pero al final yo claro no sé el hermano se acaba dando cuenta cuando se queda ahí mirando viejamente sabes y ve el sitio verdad y dice hostia ¿qué es esto? cuadra todo cuadra sospechosamente bien eh no pues al final el hermano ha sido más competente que la policía porque lo se ha descubierto antes eh joder por decir yo la muerte que ha tenido que el otro baja las escaleras sin hacer ruido porque aparece por detrás y mete PAS lo que no tengo que ver es como sabía que... le golpeo en la cabeza claro aprende Thor joder aprende lo que no tengo que ver es porque Thor no aprende eh porque con Zeus tampoco ya ya con Zeus tampoco eh joder eh pero lo que no tengo que ver es el asesino como sabía que el hermano lo iba a descubrir ese día porque dice se ha ido a trabajar pero no se va entonces como sabía que lo ha descubierto o que lo iba a descubrir porque a ver eso de trabajar seguramente se habría ido a por otro niño o algo y habría puede ser que haya vuelto al ver a la policía y si eh convincente que casualmente solo rapta en viernes eso menos uno que sábado y además que tiene la voz del joker si el doblaje yo creo que es el joker del cabello oscuro además además siempre siempre mata empezando con la frase que te parece un truco de magia jajaja voy a hacer que este lápiz desaparezca jajaja buenísimo joder ay me encanta sobre todo el personaje del amigo que le enseña lo del como pelear con el teléfono es convincente si la verdad es que en esta película los personajes saben hacer cosas sabes uno sabe pelear el otro es más listo sabes no se y el otro sabe ganar récords de puntuación en una maquinita jajaja sabes que a mi yo tengo que decir que el asesino me ha parecido un Billy Loomies así tal cual osea es que lo estaba viendo y me estaba acordando de él todo el rato por el pelo todo el rato me estaba acordando de él este tipo le cambias la máscara y le pones una de Scream y cuadra perfecto cuadra bien eh también se parece al de Scream 4 al Charlie que por cierto a ver Scream da más miedo si es más de pero este es mejor villano si sabes mejor villano a ver mejor que los últimos si a ver a ver mejor que los últimos si más metódico más de suspense pero aquellos son mejores más trabajado aquellos son mejor este es más meticuloso pero aquellos son mejores asesinos bueno meticuloso los de la 5 se lo montaron bien eh si pero bueno si los de los de Scream suelen matar bastante más gente que este claro pero es que son víctimas distintas también este es un secuestrador no es lo mismo tampoco es una asesino en serie que un secuestrador en serie que luego mata y también hay que tener en cuenta una cosa que esto nos parece mucha ficción y mucho lo que quieras pero que todos estos casos suceden en la vida real y peores porque tenemos el caso que te he comentado antes el de Pogo el payaso que mató como cuatro veces este o más cuatro o seis veces no sé y el caso de Enigma el zodiaco Enigma que mató a cuantos 600 300 no lo sé pero yo vi en cuarto milenio que sí que se habían inspirado en él para hacer a Enigma sí sí madre mía con la máscara y todo claro y aún no saben quién es eh tenían un probable sospechoso pero al final dijeron que falleció en 2018 tenían un probable sospechoso pero luego creo que con muestras ADN no cuadraba eh no lo sé pero bueno a ver qué más podemos comentar de la peli es que no hay mucho más comentable porque es todo la película lo mismo básicamente el mismo ambiente el mismo todo no se hace pesada en un momento la verdad no es lenta no es lenta no es sí a ver es lenta es pausada porque este suspense pero no se hace pesada ni lenta en ningún momento es pausada pero no lenta no es lenta de hostia que pesado no no como se hace Ternals es que una película lenta no tiene por qué ser pesada ni lenta ni sentirse lenta pero esta es la verdad muy buena eh para ser una película de terror que a mí en general las películas de terror me parecen todas una mierda muy buena sinceramente dentro de que es el género de terror cinco estrellas sin duda eeeh y ahí pues algunos actores pongo a decir que prácticamente todos los niños se han estrenado con esta peli eh el pueblo que he estado viendo son buenos y convicientes sí que son realmente muy jóvenes tienen como 13-14 años he visto yo creo que es 13 madre mía madre mía pues nada eh como los de IT coincidencia no lo creo ah estás con pesadito con el meme eh joder pues nada ya tenemos a un personaje asesino más que encajaría perfectamente dentro de género slasher prácticamente porque el captor contra batman eh el captor contra batman joder coge batman y le lanzamos la ventana el captor contra ghostface ah este es el estrellas empatao es que es que a ver ghostface es más de sorprender si claro si lo pilla por sorpresa gana ghostface este es que no y no y más que va blindado si 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 casi que scrim si también depende de que scrim ¿Te imaginas que descuelga el teléfono y dice, ¿cuál es tu película de tu favorita? Eso sería buenísimo, ¿eh? ¿Te imaginas? Cuando era pequeño escuché mi teléfono sonar. Claro, lo escuchó, lo comió. Era Scream. ¿Por qué? Es por lado, porque si ya escuchaba el teléfono de niños es porque ya había habido asesinatos en esa casa. ¿Eh? Podría haber sido Scream. Porque en el universo de Scream recordemos que también existe Viernes 13, Jason Burgess y demás. O sea, ¿estás diciendo que existe un multiverso? Es posible. ¿Te imaginas que sería buenísimo? Como estrellas, pues creyitos ahí empamparon el día. Descuelga el teléfono. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Sería buenísimo, tío. Joder. Que por cierto, vi un meme de eso que estaba Scream mirando así por la ventana y le aparece abajo a Jason Burgess con un meme. O sea, así. Iba con un cuchillo, así como queríamos matarlo. ¿Sabes? Y se ha caído otro el teléfono y llama a la policía. Eso lleva. ¿Has dicho? Scream? Vale. Ponía el título Scream Pigeon. Hay que mirarse memes. Los memes son parte de la cultura. Claro que sí, coño. Y eso que querían prohibirlos, ¿sabes? ¿Por qué? ¿No lo viste, tío, que querían prohibir los memes? ¿Por qué? Los políticos querían prohibir los memes. Por suerte es algo incontenible. Son como Thanos, inevitables. Cuando los vayan a prohibir, habrán más. Pero bueno. Oye. También hay muchos memes de Thanos. El meme del meme de Thanos. Eso, inevitable. Joder. Bueno. Pues yo creo que sí por encima hay nada más que comentar. La verdad, esta película me ha sorprendido porque... Ha sido mucho más buena de lo que me esperaba. Pero no sé si llega al 4. No ha destacado tanto. Mucho más del 4. Es muy buena. Es muy buena. Mucho más del 4, sin duda. Un 4 es muy buena, pero un 4 es para películas que dices, hostia, me ha sorprendido de verdad. Esta es más o menos lo que me esperaba. Muy buena. Pero más o menos lo que me esperaba. Le voy a dar un 3,5. Un 7. Le diste 3,5 a Thor y esta es mejor que Thor. Sí. Esta es mejor. En su campo, sí. Como campo de superhéroes medio cómicos, mejor Thor. Yo te digo, como película en general. Es que no tienen compasión. Película general. Esta está mejor filmada. Mira, yo como película de terror, sin duda, 10 y 5 estrellas. Sin duda. Porque la mayoría de películas de terror son para venderles, vamos. Como película de terror puede ser un 8 fácilmente, sí. Más, más, más. Películas de terror tan buenas, las hay muy pocas. Te podría decir esta, It, y poco más. También. ¿Sabes? O sea... Algunas Slashers de los 80 son buenas. La de... De hecho, el argumento, lo que es el argumento, los personajes y más me han convencido más que los dos de It. Vamos. Está mejor. Es que esta es más, aparte de lo sobrenatural que tenga, esta es más seria. Esta es más pausada. It es un poco más creepypasta, esta se tira un poco más a lo que es Slash. Sí, sí, es más pausada, más. Estas me convence más estas que las dos de It. Sin duda. La segunda aún, la primera de It es... Es buena. La primera de It es mi película de terror favorita. Madre mía. Bueno. Pues, a ver, yo ya lo he dicho. Como película de terror, 5 estrellas, un 10. Y como película en general, entre 8 y 9 y entre 4 estrellas y 4 estrellas y media, le daría. Esta es de las películas que digo, esta sí que la quiero volver a ver. ¿Sabes? Porque hay muchas que veo en el cine que digo, aquí se quedan. ¿Sabes? Como fue con Dune, como fue con Monster Hunter. Muchas pelis que dices. Estas ya, ya. Se puede volver fácilmente, sí. Pues, sin más que comentar. Nada, ya está. No hay mucho más, sí. Se llama Finn. Finn. Despíate con tu Blackphone, venga. ¿Cuál es tu película de terror favorita? Qué buena esa, esa. Ay, madre.